espera por favor MUH Tengo esto MUY BUENA GENTE ¿Cómo están youtubers? No sé si me veo bien, pero aquí se me va con un nuevo video para el canal De un jueguito que más de uno de seguro debe estar diciéndome Regreso esta cosa al canal Creí que habías muerto, mi muerte fue... Exagerada a lo grande Estoy bastante emocionado, por favor empecemos esto Por favor que sea algo saludable a la vista Agradable a la vista Y que no sea como el último video que más de una vez termine muriendo por tonterías Pero vamos a ver Ron, Ron, Mega Man No, ¿qué hago? ¿qué hago? ¡Qué marco! Déjame hacer eso, déjame hacer eso Respirar A ver, ¿quién es el próstata inflamada que hizo este nivel? ¡No tiene ni sentido! Amigo, es que soy tontísimo Soy tontísimo a más no poder Espérate, espérate, espérate Pero claro, chamaco, si tengo esto Tengo esto Para que sean nuevos en el canal Seguramente debe estar diciendo ¿Qué? ¿Qué carajo estás jugando? O sea Nunca había visto ese nivel Claro, chamaco, no lo has visto Porque estamos jugando Mega Man Maker Una saga que me llevó hasta donde estoy ahorita Y que la verdad me hizo Crecer un poquito en la plataforma Es bueno Es una saga que es bueno Más de uno le p... Más de uno se lo recomiendo A ver, estoy calladísimo, ya lo sé Pero es que esto está intenso ¿Qué hice? Ay, ay, ay Ya sé lo que tengo que hacer No me lo tienen que explicar Ya sé que he perdido toda mi vida Ya sé que las he perdido ¡Carlito! Hace tiempo que no regresaba A Mega... ¿En serio? ¿En serio ya? ¡Pedajo! ¡Qué guapo, mijo! ¿Ya se podía hacer esas cosas? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Susto! Pensé que me había muerto Que es un... Toxin... No sé qué decía A ver Estoy esquivándolo todo Yo no sé qué estoy haciendo ¡Cuidado! Creo que se me mata, ¿eh? ¡Amigo, miren! ¡Me tiran flechitas! ¿Quién lo han metido en Mega Man Maker? ¿Desde cuándo? No lo hemos jugado ya hace rato, ¿eh? Cuidado, no toquemos eso Estoy en agua Ojito con eso Estoy ojito Estoy... No, perdón Estoy en agua No tengo No había visto la vida que tenía Te lo prometo Ya me está pasando lo mismo Que me pasa con Maika, por ejemplo Es duro el chamaco ese ¡Uf! Cuidado, muy bien Aquí voy al departil ¡Muy desgraciado! Es que tiene que ser Dos espadazos de fuego Cosa que no me da Muy buenas Y estos son tres para marear ¡Gracias! ¡Gracias, creador de nivel! ¡Gracias! O sea, condenadista Ok, un mini-boss Ahí medio incómodo ¡Vamos a ir! ¡Chepo, chepo, chepo! ¡Chepo! ¡Bien! ¡Bien! Estamos bien Estamos bien ¿Podemos perder una vida? Pues vamos a perderla Eso de seguro ¿Para qué es esto? Ah, ok Entiendo la funcionalidad de eso Está bueno Ah, ok Interesante Interesante Bien, bien Ahora sí, chamaco Ahora sí Venimos por acá Sí Perfecto Este canalla Fue el que me mató La vez pasada ¡Qué asco! A ver ¿Qué es esto? ¡Viene! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Dios! ¡Pero morite ya! ¡Son tres golpes! ¡Son tres golpes! ¡No lo vas a hacer! ¡No lo vas a hacer! ¡Adiós! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡No! 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 ¡Ya, por fin, Dios mío! ¡Lo que me ha costado! ¡Vámonos! ¡Qué hermoso! ¡Chepo! ¡Y me lo voy a comer con dos palomitas! ¡Ay, señor mío! ¡Napalman! ¡Me cago en la leche! ¡Por favor, dime que te matas rápido! ¡Es que! ¡Siendo más! ¡Soy muy malo! ¡Siendo! ¿Cuánto le quito? ¿Dos barritas apenas? Creo que le quito dos barritas de pixel ¡No me importa! ¿Sabes? ¡No me importa! Podré tener seis venas Pero voy a hacer mi mayor intento, chicos Es que esto es increíble ¿Cómo puedo tener tan mala suerte? ¡No! ¡No! ¡Chao, último! ¡Oh! ¡No! 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 Megaman se mueve un poquito más en el aire Es un poco más hábil Bass es muy lento en el aire Bien, bien, bien ¿Tengo ataques? Tengo ataques Y creo que medio entiendo ¡Ey! Eso fue raro Ya me acostumbré un poco a Bass Ahora tengo que acostumbrarme a Megaman Así que todo tranquilo ¡Uy! Cuidadito ¡Cuidadito, jefe! Cuidadito Vi que desapareció y desapareció Yo no me quedo Miren, me salvé de esa Pero de milagro ¡Ah! No sé cómo hice eso No sé cómo lo hice No, 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 no Ok, quieto Quieto, quieto ¡Ay! No, 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 no Esto es del Megaman 2 Ok, tengo toda la vida Tengo toda la vida Pero, santo cielo de mi vida ¿Qué es esto? 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 ¿Será que tengo que usar esto? O sea, el poder de Oilman Es posible ¡Ah! 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 ¡Pero muérete! Dios santo, la hipo de ese bicho No le voy a dar otra vez No me voy a fastidiar la vida Dime que ya por... Es un miniboss Es un miniboss Bien tontito Un miniboss bien tontito ¿Tú qué? Bueno, miniboss ¿Qué dice miniboss? ¡Ay! Qué alegría Me cago en... Yo tengo un conflicto Tan extraño con las vidas O sea, que literalmente Me dan una nalgada Y no me doy cuenta Me cago en su tía A ver, por favor ¡Span! 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 ¡Me ha servido! ¡Uh! ¡Me ha servido! Lo voy a seguir Lo voy a seguir tranquilamente A esos taladros Cuidado Creo que estoy haciendo mal En el nivel, eh Creo que está muy claro Pero Bueno, bueno No sé qué tenía que pasar ahí Supongo que no pasó Lo que tenía que pasar ¡Pum! Bien, tarda más De lo que pensé Porque el nil Está un poco mejor El nil Lo toqué en el jugado Pero igual No nos confiamos demasiado Uy, ese bicho de ahí abajo Uy, ese bicho de ahí abajo A ver, a ver, a ver ¿Cómo se mata este bicho? ¿Tengo el ataque cargado? Bien, lo tengo Y había olvidado Que se mataba de esa forma Aquí hay un Un perrucho Un perrucho Un perrucho Un perrucho Un perrucho Ya, 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 ya O sea, no me importa tanto me de esa vida A ver, por favor, ¿hay algo aquí arriba? ¿A que si hay algo? ¡Ey, ahí está el Chepo! Y míralo, qué bonito, cabrón, hasta bueno Es que estoy tontísimo, a ver Tengo que hacer esto acá ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, amigo, míralo! Bueno, igual no tiene mucho sentido ¿Hay alguna forma de ganar? Ok, ok, ok A ver Uff Bien, 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 bien Igual entiendo lo que hay que hacer Pero es algo tontísimo Es algo tonto, o sea Entiendo y no entiendo a la vez O sea, ¿a dónde carajo me voy? Hay que ir a por acá, alma de cántaro ¿Por qué no me especifican? Añadieron flechitas Ya iba a decir, añadieron flechitas En Mega Man Maker Y no las usas, ¿sabes? No las usas Gracias por fastidiarme Uff Bien, 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 bien Ya, 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 ya Ya, ya Ahora lo siguiente ¿Cómo hago? Ya, 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 ya Ya Chepoin, chepoin, por favor, chepoin No me, no me estés pidiendo que de toda la vuelta, mijo Ahora qué hago No lo pienso intentar A mí se me hace que eres marica Y esta vez lo vamos a hacer así Al azar Que puede tocar cualquier cosa Amigo, mira Esto me gusta Por el momento Pero esto me gusta Ay, amigo Este es un ataque del Mega Man 5, creo Del de Game Boy Ay, qué bueno Pues nada mal, eh Nada mal, vamos a ver Ok, este bicho Es del Mega Man 5, de Game Boy Y es el mismo ataque, ¿no? Es el mismo Tanto cielo, ¿tengo que seguirlo hasta allá? Ay, ay, ay No me jodas que será el ¡Qué batalla más aburrida, macho! Ya, 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 con esto A ver Entiendo lo que me quieren pedir Pero no tengo espacio Qué decoración de nivel más mala, eh Este es un nivel de dificultad ultraviolenta Un súper robótico, creo que le decía antes, ¿no? Me da un ataque nostalgia Al menos me pueden soltar vida Eso es algo que... Es más, creo que ni siquiera vale la pena Estoy viendo que eso es solamente un tanque de energía No vale la pena perder las 10 por un tanque de energía Ya eso es una realidad Así que no me voy a ir A por ese tipo ¿Qué hiciste nivel, macho? ¿Qué hiciste? ¡Oh! Lo dice la primera Dime que pepore el checkpoint No me pone nada, ¿sabes? Muerte, 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 muerte Ya, 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 por favor, ya, 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 por favor Por favor, no Ya Ya, 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 ya ¡No, re! Revivió el otro asqueroso, Dios mío Había olvidado que le podía cambiar la dirección a la sierra Bien, 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 bien Bien, hasta el momento esto es fácil Hasta el momento esto es fácil Estoy tranquilo Que bonito Eso me gusta Eso me gusta Vamos a ver qué sigue Lo que sigue puede que sea más fácil Y mejor me quedo cañado porque yo soy muy de... Falearlo, así. Bien, hasta el momento, todo tranquilo. ¡El fondo de Topman tampoco es que sea mi favorito! Paraeador, me meten fondos que ni me gustan. ha, a ver, qué sigue a ver, dentro de lo que cabe, el nivel está... raramente hecho pero no está mal, no está mal, uy, cuidado no está mal, los que me quieren hacer aquí no te quedes ahí bien, 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 bien. Ya, 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 ya. bien, ya, 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 ya agámoslo así ¡Así de burro! ¡Aprovecha el bug! ¡Vámonos! ¡Sí, señor! ¡Uh! ¡Bien! ¡Estoy muy loco! ¡Vamos! ¡Sí se puede! ¡Es el segundo nivel y no! ¡Vamos a ver, Nightman! No sé cuál es tu debilidad Pero espero que no sea tan complicada de averiguar Ok, ¿no le afecta? Debe ser este, debe ser... ¡No, no es! No tengo, no tengo, pero a ver Tengo... Tengo el de Clash... El de Clashman, que lo dudo mucho Se quedó encerrado ¿Tampoco es? ¿Qué me falta? Ah, bueno, Fire... No, Fireman ya lo fue ¡Alexis! ¡Me pegó! ¡Esto lo tengo que lograr! ¡No está difícil! Soy yo que estoy Actuando patéticamente, puede ser Topman, ¿sabes? Incluso, con la tontería Tampoco es Topman ¡Canalla! Toadman gets punched in the face Por poco pensé que decía ¡Fire in the...! El patún de Toadman es el... Es el robo más fácil de derrotar Esto es cierto ¡Dime que ya! Miren, si gano este Wiley Challenge será por... Ah, no había visto esa animación Será por prácticamente... Al azar Amigo, bonita referencia No había entendido eso Vamos a ver qué sigue Ok, tengo un checkpoint ahí que no sé... No había visto esa animación ¡Pero bien! ¡Pinta! ¡Bonito, eh! Paso y no les hagan que quema No había visto esa animación que las toques de los barros Tienes que se despega Tienenобразos Tienes que conmuchas Tienes que en la vez ¡No hay otra vez! Tienes que despegar ¡Gracias! ¡Gracias, caballero! ¿Qué sigue? Ok... Esto debe ser un... un... un Wily, ¿no? ¡Ay, no! ¡Es Gran Ate, man! ¡Cuidado! ¡Es su debilidad! ¡Esta cosa es su debilidad! ¡Ah, no fue muy bueno! ¡Ay, ay, ay! ¡Había olvidado que hacía eso! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Bien, bien, bien! ¡Lo esquivamos! ¡Todo bien, todo bien, todo bien! ¡No, no, no! ¡Tengo que recordar que tengo una... un tanque de energía! ¡Tengo que recordarme de eso! ¡Ah! ¡Toma! ¡Toto, to, to, to! ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! ¡Pero acaba ya, por favor! ¡Ay, no, mejor! ¡Ah! ¡Y ahora es Windman! ¿Sabes qué asco? ¡Qué asco me está dando! ¡Qué asco! ¡A ver! Tanque de energía ha venido aquí. Me van a hacer luchar contra todos los Roadmaster, ¿sabes? ¡Aquí! ¡Aquí es cuando se decide todo! ¡Espero que sea lo último! ¡A ver! ¿Dónde estaba mi armadura? ¡Aquí está! ¡Uy, cuidado! ¡Uy! ¡Uy! ¡es ese ese esa, ese, ese por favor, por favor! ¡No! ¡Bien! ¡VAMOS! ¡Sii señor! ¡VAMOS! ¡Uyo! ¡Santo cielo! Me quede callado por un buen momento. Creeigendo que no lo iba a lograr. 305 41 ¡Cuidado! Y le damos la última. ¡Bien! Esto me imagino que tengo que usarlo allá, ¿no? Ay, no puedo devolverme Bueno, no importa Si vengo por acá Nos dan todo esto Que por cierto, me viene muy bien Ustedes saben que... ¡Cuidadito aquí! Que ya me lo hicieron una vez No va a pasar dos veces ¿En serio? ¿Cómo se puede ser tan mala gente? ¿Cómo se puede ser tan mala gente en la vida, macho? ¿Cómo se puede ser tan mala gente? Es que no te lo crees ni tú Vamos a ver, ¿qué sigue ahora? Esto es fácil, solamente hago aquí ¡Ahí! ¡El tanque, el tanque, el tanque, el tanque! ¡Uy! Por poco he vio el tanque ¡Madre santa, querida! Ok, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy Pero ya ¡Chepo! Santo cielo, que acabe ya ¿La llave? Ok, Goodman No sé cuál es la gran idea de Goodman Creo que es el Roadmaster favorito del que hizo el nivel, ¿eh? ¡Uy! ¡Ay, ay! Tengo tanque, tengo tanque, tengo tanque, tengo tanque, tengo tanque Me voy, me voy, me voy ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Ahí está! ¡Tan difícil era hacer eso! ¡No me lo puedo creer! ¡No me puedo creer que me haya costado tanto hacer eso! ¿En serio que ando fatal en Mega Mammaker, eh? ¡Santo cielo de mi vida! ¡Y este ha aparecido de la nada! ¡Gracias por aparecer de la nada! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡No, no, no, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero por qué tantos enemigos! ¡No hay checkpoint ahora que lo pienso, eh! ¡No he visto ni un solo checkpoint! ¡Y si lo vi, pues no me di cuenta cuando lo he agarrado! ¡Venga, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy! ¡No es tan complicado esto! ¡Ay, qué nivel más tedioso! ¡En serio! ¡Hasta ahorita solo uno que juega certito! ¡Del mismo Wally Challenge me ha gustado! ¡Solo uno, eh! ¡Cago en todo! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Esto tiene que... ¡Bien! ¡Esto sí tiene checkpoint! ¡Bien! ¿Qué sigue? ¡Iceman! ¡Ok! ¿Tal vez esta sea su debilidad? ¡Sí, sí lo era! Ok ¿Calculamos? ¿Calculamos? Ok, ¿Calculamos? ¿Lo tenemos? ¡Perfecto! ¡Santo cielo! Este Wally Challenge tiene fin o no! ¡Ay, Dios! ¡Me hace un... ¡Un Star Stone de Ness! ¿Se parece? ¡Bien! ¡No me metas más! ¿Cuánto llevaré? ¡Ah! ¡Es el último! ¡Multime Fortress! ¡Edit Man! ¡Editame esta, por favor! ¡Que sí, señor! Lo tenemos que hacer, lo tenemos que hacer Te lo prometo, lo tenemos que hacer ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Cuatro vidas? No puedo perder aquí No puedo perder aquí O sea, me rehuso Me rehuso He hecho, he hecho tanto He hecho tanto He sufrido tanto Como para volver a caer Me rehuso Me rehuso Vamos a hacerlo todo Lo más legal posible Ok, es por acá Se ve tranquilo el nivel Se ve tranquilo Se ve tranquilo Dentro de lo que cabe Evitamos todo esto ¡Perfecto! ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Ok, cuidado Quedo con este murciélago Bien, bien, bien Bien, bien Ok, tengamos cuidado Los poderes que tenemos Están aceptables ¡Ay! El problema es ¡Es hermosgroso! ¡Ah! ¡Perfecto, perfecto! Ya viene por mí ¡Venida por mí! Ok Pero ahora ¡Oh! Ok, 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 ok Bien, bien, bien Lo hicimos ¡Che, poi! ¡Perfecto! Imagínense si logro esto Si logro esto Te juro que Se me pueden salir Hasta las lágrimas, eh Se me pueden salir Hasta las lágrimas Lo que he sufrido Por un Wily Challenge Que pueda lograr Definitivamente Tenía que hacer Que fueran aleatorios Los niveles Tenía que hacer eso Uy, cuidado Cuidado que este bichejo No es poca cosa No es poca cosa Cuidado Bien, bien, bien Cuidamos la energía El ataque No, no, no No Bien, bien, bien No, 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 no Ok No hay nada, no hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Que me caiga No hay nada Que me caiga Y todo va bien Pues tengo rush Iré por esto Por favor No me mates No sé cómo lo hice No sé cómo lo hice Ay, cuidado 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 Ok, ok, ok Es para abrir Ay, amigo Había una vida allá arriba Me hubiera venido muy bien Y no tengo rush Qué pillos, eh Por favor dime Que hay un checkpoint aquí Ahí está el checkpoint Bien, bien, bien Esto era lo que yo quería No sé qué había allá Y la verdad No averiguarlo Bien Bien Ahí, ya, ya Ya Ya, ya, ya Todo tranquilo Todo tranquilo Todo tranquilo Estoy súper 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 Tenso Bien, bien, bien Por favor Por favor Por favor Esto mío Bien, bien, bien No No quería usarlo No quería usarlo Pero no me quedo de otra Eh No me voy a lanzar Ah, pues sí Tengo que lanzarme ¿Qué pasa? Cuidado, eh No me mates Ay, santo Si lo que es eso Ay, 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 ay A ver No saben cuánto he sacrificado Lo ven Vuelven a spawnear No justo Adiós Chepoy Qué bonito Por favor Que me toca Stone man ¿Este le hará daño? No le hace daño Uh No le hace daño Ese es Es Clash man Es Clash man Oh No me lo creo 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 Tengo, tengo las tetas hasta, hasta Flasier Me cago en Bueno, gente Ya me he dejado su voz Hasta aquí os voy a dejar Gracias por ver el video Y nos vemos hasta otro No estoy llorando, tranquilo Pero bueno Chao, chao Dios mío, estoy cansado Gracias por ver el video